A continuación un express del terror donde vamos a conocer el nivel de contaminación que hoy por hoy existe y ataca al continente hermano de Asia. Vamos a verlo. ¿Has visto en fotos y videos que la gente en China anda por las calles con un barbijo? ¿Te has preguntado por qué? No, 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 no. No es una extraña gripe mutante. Es mucho peor que eso. Se trata del aire contaminado. Según el Banco Mundial, el top 20 de las ciudades más contaminadas del mundo se encuentra en China. De hecho, 9 de cada 10 ciudades no cumplen con los estándares de salud. Imagínate que respirar por una hora este aire es igual que fumarte un paquete y medio de cigarrillos. El aire está tan contaminado que no se puede ver el sol. Y esto no es ninguna sorpresa, ya que China es el mayor contaminante del mundo. Por todas las fábricas que funcionan a diario para exportar sus productos a todo el planeta. Emite un cuarto del dióxido de carbono del mundo. Solo ponte a pensar que este país solito quema más carbón que todos los demás países juntos. Y la contaminación no solo está en el aire, está en el agua, está en el suelo, está en todas partes. Las consecuencias. Bueno, cuarto de millón de chinos mueren cada año por culpa de la contaminación. Tal vez sea momento de dejar de consumir tantas cosas chinas. ¿O tú qué crees?